hola a todos qué tal estáis bienvenido de nuevo a mi canal entre otras cosas hoy os voy a hablar sobre el calendario económico y su impacto en el mercado fue si vamos a mirar el día de hoy 19 de febrero pues ya hemos tenido estos eventos que hacieron que la libra estelina ha perdido un poco de terreno frente al dólar pero a las tres y media de la tarde mi hora que no puede ser la tuya a las tres y media de la tarde ya tenemos dos eventos que influirán en el dólar americano y todos sus contra oponentes pero lo más importante a las nueve de la tarde ya tenemos él el foe mc meeting lo que es más importante además de eso de influir en el dólar y eso va a influir en el precio del oro cuando ya ha influido en los futuros de oro y de la plata pero de momento eso es esos son los eventos del calendario económico de hoy a ver lo que pasa y bueno a ver si podemos ganar algo de dinero prestar atención a estas horas y cuidado con tu estrategia de trading un saludo y mucha suerte